Ven mi amor, acércate un poquito a mi, que contigo quiero bailar el bayón de Madrid Gitana eres tu, y muy quitano yo también, y del bayón gocemos su rico baile Ven, quiero compartir, esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar, porque este ritmo bayón ya se va a terminar Ole tu, ole con ole, ole yo, ole con ole mi bayón, que está muy sabroso Gitana eres tu, y muy quitano yo también, y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir, esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Gitana eres tu, y muy quitano yo también, y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir, esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar, porque este ritmo bayón ya se va a terminar Ole tu, ole con ole, ole yo, ole con ole mi bayón, que está muy sabroso Gitana eres tu, y muy quitano yo también, y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir, esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid El amor por quien yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros, y se oye el susurro de noche al baile Pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando, cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando, cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros, y se oye el susurro de noche al baile Pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle Solo un cigarro, calma me espera, cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña, porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¡Sandra Lillón! Dime que has hecho, con mi cariño Que como un niño busca mamá, abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar Música 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 ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada Cuando yo te miro te hace la disimulada Ven, mi amor, tú no quieres nada Música ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada Ven, mi amor, tú no quieres nada Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Música 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 Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada Música 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 Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud, quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud, quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud, quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existe tu Una son de cal, otra son de arena, pero como tu no hay, mujerecita buena Pero como tu no hay, mujerecita buena Sufro si tu sufres, río si tu ríes, canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tu me decías, que tu me querías Y ha pasado el tiempo y me siento contento, me sigues queriendo Ah, mujerecita buena Ah, mujerecita buena ¡Dori y Vladimir! Unas son de cal, otras son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 mujercita buena Ah, 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 mujercita buena Ah, 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 mujercita buena Ah, 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 mujercita buena Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue reo ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Oiga, señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado El tema que hay en su salda Se oye un lamento El tema que hay en su salda Se oye un lamento Oiga, señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras heras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Esta noche Esta noche y en su salda Se oye un lamento Esta noche y en su salda Se oye un lamento No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero irte No quiero irte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido Que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indorentas Mientras ella es Un manantial que fluye Tú fuiste torrente Que todo destruye Mientras ella es Brisa en primavera Tú fuiste ciclón En una paradera Mientras ella es Calme en mis anhelos Tú fuiste motivo De amargo desvelo Mientras ella es Esa paz que busco Fuiste incertidumbre De un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú eras lo que yo esperé encontrar Tal vez en nuestro caso No hay culpables La inexperiencia Tal vez el tiempo O la inconsciencia Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido Que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolentes Mientras ella es Calme en mis anhelos Tú fuiste motivo De amargo desvelo Mientras ella es Más que rey mezclaba Tú fuiste un vacío Donde no había nada Mientras ella es Manantial que fluye Tú fuiste torrente Que todo destruye Mientras ella es Brisa en primavera Tú fuiste ciclón En una paradera Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú eras lo que yo esperé encontrar Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar la herida Que me abriste Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Pero yo no puedo Ahora olvidarte Tú eres la alegría Que fue en mi vida Camino en las noches Y no encuentro nada Hoy es traicionera Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar La herida que me abriste Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es traicionera Hoy es traicionera Tanta caleña Tanta caleña Tanta caleña Con su caminar Con su caminar Me hacen delirar Son rosa de un jardín De amor Que alguien cantó Tanta caleña Tanta caleña Tanta caleña A la gozadera A la gozadera A la gozadera Tanta caleña 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 Son rosa de un jardín De amor Que alguien cantó Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti, los dos para las buenas Los dos para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más hasta que el amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy, y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Víctor Gutiérrez y Capitán Ramírez Hice más una vez un pacto sagrado que además firmamos Y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más hasta que el amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy, y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Un odio que estás viendo Un odio que está haciendo Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí El amor por quien yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros, y se oye el susurro de noche hervale Pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando, cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros y yo oye el susurro de los gerbales Pienso que regresa ya mi morena pero solo son las brisas del valle Solo un cigarro calma me espera cuando tu tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña porque me enseña a esperar Si es de noche me quita el sueño si es de día oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¡Sandra Lillón! Dime que has hecho con mi cariño que como un niño busca mamá Abro la puerta no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche me quita el sueño si es de día oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¡Gracias! ¡Gracias! Ven mi amor acércate un poquito a mi Que contigo quiero bailar el bayón de Madrid Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baby Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid ¡Ay que sabroso mi amor! Vente pronto a bailar Porque este ritmo bayón ya se va a terminar ¡Olé tú! ¡Olé con olé! ¡Olé yo! ¡Olé con olé! ¡Mi bayón! ¡Esta muy sabroso! Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baby Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid ¡A ver! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Aberlל! ¡Aberla! ¡Aberlal! ¡Aní! ¡Aberlal! ¡Ay! ¡Aberlal! 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 Y te nene tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor vente pronto a bailar Porque este ritmo bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé mi bayón que está muy sabrosón Y tan eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue reo ausente, se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado El tino que hay en su salda Se oye un lamento El tino que hay en su salda Se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Esta noche Esta noche y en su salda Se oye un lamento Esta noche y en su salda Se oye un lamento Esta noche y en su salda Se oye un lamento Esta noche y en su salda Se oye un lamento ¡Gracias!